Bien, estamos en el río, aquí en la Celica. ¿Cómo se llama el río? Río Pizará, en el balneario aquí en la Celica, el recinto Celica, el cantón Pedro Vicente Maldonado. Como podemos ver, el agua está algo turbia, aunque no tiene mucha agua porque no ha estado lloviendo estos días. Pero el agua sigue bajando turbia. Es un buen sitio para venir a refrescarse en las tardes, en las mañanas. Está en la pelada. A ver tu declaración sobre la creciente del carnaval. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron las cosas? Aquí estaba todita la gente, todita la gente. La moto de mi hermano estaba ahí. Y yo estaba aquí con unos amigos. Y lo que nos dimos cuenta fue que aquí había unos señores tomando cerveza. Ahí, ahí tenían las cabas. Bien, ahí estaban con las cabas. Y los señores alrededor estaban ahí. O sea que ahí no había agua. Ahí como lo ves, así, la caba de cerveza llena. Ah, ya en el agua. Sí, en el agua. Y ahí mientras estábamos tomando aquí, los panas, no nos habíamos dado cuenta. Me lo pilló, me alzo el vaso, me lo tomo. Y viro a mirar para allá. Cuando veo las botellas allá, esos mandes abajo. Y ahí las botellas llevándolas abajo. Y ellos queriendo coger las jabas. Y no pasó ni un ratito. Y allá estaban las jabas allá y ahí iban allá. Claro, la correntada. Y el agua. Para allá. La correntada se llegó allá a la esquina. Y ahí lo sacó para acá. Porque el golpe de agua es primero allá. Y ahí acá. Y las personas que estaban nadando. Ya. Solo unos cuatro jóvenes se quedaron allá. Pero ni bien creció, ellos se subieron arriba. Ah, ahí no es peligroso. Ahí se subieron. Estaban a buen recaudo. Entonces vino para acá porque el agua subió por aquí. Mira, se montó en esa piedra que vete ahí. Se montó así el agua. O sea que el agua cubrió todo esto. Sí, subió hasta aquí. Ahí se daban a la vuelta allá. Y la moto de mi hermano, no sé cómo alguien cogió y la sacó y se hizo la gente. Algunos migrantes que se quedaron ahí, se botaron cuando la corriente venía por aquí todavía. Así que por abajo se lo llevaron y lo salieron ahí. Personas sí se fueron arrastradas. Sí, dos jóvenes ya. Se botaron. Vieron la correntada en palos que bajaba. Los mandos se botaron ahí. Llegaron por aquí a cruzar. Y ahí la gente ya les dio la mano y les subió a salir. Entonces. Y ese fue el primer día. El segundo día igual ya estaba preparada la gente. Pero ahí sí se quedaron bastantes del otro lado. Se quedaron cinco chicas y dos hombres. Y ahí sí les jalamos con una boya. Mandábamos la boya por acá, un señor la cogía, la subía y de acá la jalábamos. Y otro joven las venía ahí acompañando. Pero todo bien crecido. Pero las personas que estaban en ese sector de la loma, ¿podían pasar por algún camino para salir en alguna otra dirección? El primer día las personas que llegaron arriba dieron la vuelta por arriba aquí. Dieron la vuelta por arriba y ahí a unos 1500 metros hay un puente. 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 Puente colgante. Sí, puente colgante que pueden pasar. Ah, ya. Y ahí creo que pasaron porque despacito ya los vimos aquí vuelta otra vez. Pero demoró hasta la tarde que yo te vi alzo arriba hasta aquí. Toda la gente se movilizó más acá arriba. Claro, si todo este sector había agua. Estoy sellando de agua. Se puede ver que el agua... Las cervezas estaban ahí. Yo ya les vi cuando la cerveza la estaba llevando. Pero había una... Todo esto de aquí era puras piedras. Una señora había que estaba ahí. Ahí estaba una señora bañando. Todo esto ya son piedras. Aquí está hondo todavía. Estaba más bajo, ¿sabes? Todo era piedras. Y había un poco de gente así. Y desde por ahí había piedras. Ahí desde por ahí estaba la gente sentada. Todo este sector había seco, se veían las piedras. Se veían las piedras. Se veían las piedras. Aquí estaban sentadas. La gente estaba amontonada aquí viendo cómo se bañan. Hasta allá. Hasta ahí está. Por ahí estaba la gente. Este cuando se vino la correntada, unos señores que estaban en un carro por ahí, se volaron la carrera y empezaron a sacar a los familiares. Pero todavía la correnta no vino tan fuerte. Después empezó a arrastrar palos y todo. Ahí estaba más peligroso. De ahí solo creció, ¿no? Se negó rapidito. Pero gracias a Dios ninguna... Ninguna víctima. ...mortal. Todo fue tan rápido que se pudo... La acción de la gente fue rapidísima. Se pudo sacar a todas las cosas. Y como aquí el río, vemos que el río forma un meandro aquí grande. Me parece que esta parte está incluso más peligrosa que el pedro. Porque tú ves que baja, aquí hay una corriente. Esta corriente la empuja a la otra. Y ahí esas piedras pueden ser peligrosas para una persona que se vaya. Porque la corriente es tan fuerte que golpea contra las piedras. Y ahí sí. Sí, forma... Algo de los muertos ya dice de peligro. Forma una U inmensa aquí. Pero siempre la correntada va a estar golpeando ese sector. Allá. Como podemos ver aquí, el agua que baja deja palos toda la arena. El agua pasa por todo ese sector, inundando todo. Puede ser un sitio muy peligroso en épocas de invierno. Uno nunca sabe cuándo van a bajar las crecientes. Ya que en los sectores de Andoas puede estar las fuertes lluvias. Lo grave es que no llueve aquí. Que no llueve en otros lados. La creciente viene de otros lados. No de aquí. Ese día estaba así. El sol. Más fuerte. Calentando por sí. Y vino la correntada. Claro, aquí debe estar haciendo sol. El problema es que llueve de Andoas para arriba, de donde nace este río. Este río no debe nacer más arriba de Andoas. Más arriba de Andoas. Voy a revisar este sector de acá. Esta piedra la tanco. ¿Cuál? A esta piedra la tanco. Esta piedra estaba con tanta... Todo se le veía. Solo quedó por aquí la piedra de Andoas. O sea que el agua cubrió esta piedra casi. Prácticamente. Y ya aquí no sabe el agua. Esto quiere decir que... Que el agua estaba totalmente inundada. El agua cubrió que los jóvenes que estaban ahí se subieron arriba porque se sostenían de esos montes que ahí atrás. Ya. Y de ese te desbujo que está jalado así, eso no estaba. De ahí se escogieron. Estas ramas. Se sostuvieron de las ramas que caen ahí en la loma. Se subieron de las ramas que caen ahí en la loma. Se subieron de arriba. Porque se subió hasta arriba. Estaba arriba la pareda y ya la topaba. Pudo haber sido... Si no había por donde subirse esas personas hubiesen sido arrastradas. Sí. Si hubieran estado nadando, sí. Pero gracias a Dios se hubieran del otro lado subidas. Conversando ahí en el estado. Eran todos varones. Y la gente de arriba nos paraba. Se hizo esto en el agua. Claro, tuvieron que haberse parado de donde está la moto para arriba. De lo contrario, aquí el agua les hubiese arrastrado. Mira, mira, aquí está aquí lo que ve. Bien, y estas fueron las declaraciones de un habitante del recinto Celica. Y de las fuertes crecientes soportadas en las épocas del carnaval. De este año 2012. Así que hay que estar atentos con las crecientes. Ya que uno nunca sabe cuándo van a bajar. Hay que estar comunicados con las personas que viven en los sectores más altos. Para saber si se están soportando lluvias allá. Y ahí estar atento acá. Debería funcionar una organización que se preocupe en estas situaciones. Así que esto ha sido todo por hoy. Esperemos que no bajen crecientes inadvertidas y que esto no resulte en lamentables consecuencias para las comunidades del sector. Gracias.